Estoy buscando un corazón Voy a quererla siempre, de los pies a la cabeza Voy a quererla siempre, de los pies a la cabeza ¿Dónde estás corazón viajero? Hay vacante en mi alma y quiero Quiero compartir contigo Mi vida, mis sueños ¿Dónde estás corazón viajero? Dime dónde para encontrarte Corazón solitario, estás buscando un amante Estoy buscando un corazón Un corazón que sepa querer Que tenga dones de soñador Que sea sincero y fiel a la vez Estoy buscando un corazón Será mi amor la recompensa Voy a quererla siempre, de los pies a la cabeza Voy a quererla siempre, de los pies a la cabeza ¿Dónde estás corazón viajero? Hay vacante en mi alma y quiero Quiero compartir contigo Mi vida, mis sueños ¿Dónde estás corazón viajero? Dime dónde para encontrarte Corazón solitario, estás buscando un amante Corazón solitario, estás buscando un amante Música 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 Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la he vuelto a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Cómo estás tú, qué tal si tú, na-na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y tú, calor, ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Música 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 Cuatro palabras Amor te bastaron Para matar, matar, matar Me ha quemar ropas Cuatro palabras Como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más Tu boca Cuatro palabras Quedan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Ya no te amo Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Y a mí me bastó Para morir 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 de amor Cuatro gotas de veneno Cuatro palabras Como estiletes Como filosas maquiavélicas espadas Se me clavaron Bajo del vientre Y me dejaron malherido Y sin palabras Cuatro palabras Que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir 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 de amor Música 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 Corazones rotos, van quedando por ahí Corazones rotos, que no quieras aburrir Corazones rotos, llenos de dolor Corazones rotos, de desilusión Antos de ahí perdí, esa es la verdad Entregué cariño y mis ansias de amar Todo fue tan bello, como imaginar Que alguien como tú, que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos, yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, de mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo Si tú me lo pides, mi corazón roto Me volverá a amar Corazones rotos, van quedando por ahí Corazones rotos, que no quieras aburrir Corazones rotos, llenos de dolor Corazones rotos, de desilusión Acosté y perdí, esa es la verdad Entregué cariño y mis ansias de amar Todo fue tan bello, como imaginar Que alguien como tú, que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos, no los vi llorar Hoy soy uno de ellos, de mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo Si tú me lo pides, tu corazón roto Te volverá a amar Esa chiquita me está volviendo loco Tengo que conquistarla No caben en mi pecho Ya no puedo aguantarlas Y unas ganas profundas Que yo tengo de amarla Esa chiquita tiene que ser mía Joaquita no es nada Ahora quiero que sepa Que esté bien enterada Que yo voy a adorarla Como nunca fue amada Esa chiquita tan bonita Se ha adueñado de mi corazón Esa chiquita yo la quiero Se lo confieso con esta canción Y no me digas que no Chiquita bonita Tú me desesperas Dame tu sonrisa Chiquita bonita Chiquita bonita Tú vas a ser mía Dame tu sonrisa Chiquita bonita Esa chiquita bonita Esa chiquita me está volviendo loco Tengo que conquistarla No caben en mi pecho Ya no puedo aguantarla Unas ganas profundas Unas ganas profundas Que yo tengo de amarla Esa chiquita Esa chiquita tan bonita Se ha adueñado de mi corazón Esa chiquita yo la quiero Se lo confieso con esta canción Y no me digas que no Chiquita bonita Tú me desesperas Dame tu sonrisa Chiquita bonita Chiquita bonita Tú vas a ser mía Dame tu sonrisa Dame tu sonrisa Chiquita bonita Chiquita bonita Tú vas a ser mía Dame tu sonrisa Chiquita bonita Oh, 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 oh Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero darme amor, ¿por qué me quito yo? Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Que por siempre lloro No me puede ver Ella vive la riqueza Y yo la pobreza No puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón Que culpa tengo yo de ser humilde La amo y no la puedo conseguir Si quiero darme amor, ¿por qué? Me pregunto yo Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Que por siempre lloro No me puede ver Ella vive la riqueza Ella vive la riqueza Y yo la pobreza No puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón Madrecita, ¿te acuerdas cómo la querías? Sin embargo, la ingrata se fue para siempre Anoche he soñado que ella volvía a mi lado Mis ojos son lágrimas porque no volvió No eres madre querida que aumenta su impiedad Pásame la guitarra que quiero cantar Si eres una copa de vino, quiero un sentimiento Y va del alma hoy a recordar Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Crescidas te acuerdas como la quería Sin embargo la ingrata se fue para siempre Anoche he soñado que ella volvía a mi lado Mis ojos hoy lagrimean porque no volvió Tu llores madre querida que aumentas mi pena Pásame la guitarra que quiero cantar Sirve una copa de vino que es un sentimiento Invade el alma hoy a recordar Nunca volvió ¡Suscríbete! Milena, Milena Me pide que le compre una guitarra Milena, Milena Mi plata necesitaria se la gasta Milena, Milena Con todo su capricho ya me cansa Milena, Milena Me quiere pero con eso no alcanza Siempre me dice su mamá Siempre me dice su mamá que es una nena de papá Pero a pesar de todo la quiero igual Milena, Milena sabe que mucho la quiero Quisiera poder cambiarla pero ya no puedo Milena, Milena me pide que le compre una guitarra Milena, Milena Milena, Milena Mi plata necesitaria se la gasta Milena, Milena Con todo su capricho ya me cansa Milena, Milena Me quiere pero con eso no alcanza Milena, Milena Milena, Milena Me quiere pero con eso no alcanza Milena, Milena Mi plata necesitaria se la gasta Milena, Milena Con todo su capricho ya me cansa Milena, Milena Milena Me quiere pero con eso no alcanza Siempre me dice su mamá Que es una nena de papá Pero a pesar de todo la quiero igual Milena, Milena Mi nena sabe que mucho la quiero Quisiera poder cambiarla Pero ya no puedo Milena, Milena Me pide que le compre una guitarra Milena, Milena Mi plata necesitaria se la gasta Milena, Milena Con todo su capricho ya me cansa Milena, Milena Me quiere pero con eso no alcanza Milena, Milena Me pide que le compre una guitarra Milena, Milena Mi plata necesitaria se la gasta Milena, Milena Con todo su capricho ya me cansa Milena, Milena Milena, Milena Me quiere pero con eso no alcanza Milena 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 Se apareció en mi ventana La av Compared con mucho amor Nasionado a vuelo Era Uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, te creí buena Ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, te creí buena Ahora te matas y me dejas con mi pena Todos los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, te creí buena Ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, te creí buena Ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, te creí buena Ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, te creí buena Ahora te matas y me dejas con mi pena Porque tú eres lo más lindo de mi vida Porque tú eres lo más lindo de mi vida En mi corazón, te pregunto si por lo que me cambiaste es más que yo Si te importa solamente su dinero Y lo mío nada más es solo amor Te pregunto que se siente ser besada sin pasión Dímelo, dímelo tú Aunque te alejes siempre de mi lado Él no podrá comprar lo que tú sientes Porque con dinero no se compra amor Dímelo, dímelo tú Aunque te alejes siempre de mi lado Él no podrá comprar lo que tú sientes Porque con dinero no se compra amor Porque tú eres lo más lindo de mi vida Porque tú eres lo más lindo de mi vida Porque yo te llevo en mi corazón Te pregunto si por lo que me cambiaste es más que yo Si te importa solamente su dinero Y lo mío nada más es solo amor Te pregunto que se siente ser besada sin pasión Dímelo, dímelo tú Aunque te alejes siempre de mi lado Él no podrá comprar lo que tú sientes Porque con dinero no se compra amor Dímelo, dímelo tú Aunque te alejes siempre de mi lado Él no podrá comprar lo que tú sientes Porque con dinero no se compra amor Dímelo, dímelo tú Aunque te alejes siempre de mi lado Él no podrá comprar lo que tú sientes Porque con dinero no se compra amor Dímelo, dímelo tú Aunque te alejes siempre de mi lado Él no podrá comprar lo que tú sientes Porque con dinero no se compra amor Porque con dinero no se compra amor Música Hace apenas unos días Una flor me regalaste El gusto me duró poco Pues después me la quitaste Con ese detalle tuyo Yo pensé que me querías Y después me la quitaste Con otro amor que tenías Pero como siempre pasa Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Y aquella flor tan hermosa Me volvés a regalar Pero como siempre pasa Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me volvés a regalar Pero no Esa flor ya no la quiero No Porque ya está marchetada Porque ya no vale nada Pero no Esa flor ya no la quiero No Porque ya está marchetada Así no la quiero yo Si supieras la tristeza A ti me dio cuando lo supe Fui primero que te quiso Y hoy quieres que te disculpe Perdóname vida mía Que no puedo complacerte Regresar por donde vienes Yo ya no puedo quererte Pero como yo decía Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me la quiero regalar Pero como yo decía Allá te pagaron mal Y ahora vuelves cariñosa Y aquella flor tan hermosa Me la quieres regalar Pero no Esa flor ya no la quiero No Porque ya está marchetada Porque ya no vale nada Pero no Esa flor ya no la quiero No Porque ya está marchetada Porque ya no vale nada Pero no No, no, no La mirada cuando salía Yo no me animaba a bailar Como nadie ya marcaba el compás Indeciso yo no me animaba a hablar Hasta que sus ojos negros vi brillar Que sorpresa cuando vi que me miró Y bailando lentamente se acercó Me temblaba el corazón Porque sentí Que su hermosa sombrisita Sin querer dijo sí Le dije que me gusta Y que yo quiero Llevarla de la mano Y caminar Me dijo que también yo le gustaba Pero que no me tengo que apurar Le dije que me gusta Y que yo quiero Llevarla de la mano Y caminar Me dijo que también yo le gustaba Y que será verdad lo que le hablaba Me dijo que también yo le gustaba Pero sin amor La miraba cuando salía a bailar Como nadie ya marcaba el compás Indeciso yo no me animaba a hablar Hasta que sus ojos negros vi brillar Que sorpresa cuando vi que me miró Y bailando lentamente se acercó Y bailando lentamente se acercó Me rompaba el corazón Porque sentí Que su hermosa sombrisita Sin querer dijo sí Le dije que me gusta Y que yo quiero Llevarla de la mano Y caminar Me dijo que también yo le gustaba Pero que no me tengo que apurar Le dije que me gusta Y que yo quiero Llevarla de la mano Y caminar Me dijo que también yo le gustaba Y que será verdad lo que le hablaba Me dijo que también yo le gustaba Pero sin amor Voy a contar Lo que le sucedió Después de aquel pachangón A mi compadre Cuenta, cuenta Que yo quiero saber Cuenta, cuéntamelo Nunca pensé De que esa mujer Era una fiera Pero se transformaba Cuenta, cuenta Que yo quiero saber Cuenta, cuéntamelo Y en esos momentos La comadre El chico te le sonó No me peguen No me peguen No, no No, no No dejes a mi compadre No me peguen No, no No dejes a mi compadre Que no me debes pegar Con eso tengo bastante Que no me debes pegar Con eso tengo bastante Voy a contar lo que le sucedió después de aquel pachandón a mi compadre Cuenta, cuenta que yo quiero saber, cuenta, cuéntamelo Nunca pensé de que esa mujer era una fiera pero se transformaba Cuenta, cuenta que yo quiero saber, cuenta, cuéntamelo Y en esos momentos la comadre, el chico de él le sonó No me peguen, no, no ve que está mi compadre No me peguen, no, no ve que está mi compadre Que no me debe respetar, con eso tengo bastante Que no me debe respetar, con eso tengo bastante No me peguen, no, no ve que está mi compadre No me peguen, no, no ve que está mi compadre Que no me debe respetar, con eso tengo bastante Que no me debe respetar, con eso tengo bastante ¡Eso! ¡Eso! Que no me debe respetar, con eso tengo bastante Te di mi vida, te di mi calma, te di mi paz Y como un tonto caí en tu trampa, que ingenuidad Te di mi ternura, te di cariño, te di mi amor No me di cuenta que era tu fuego y yo mi error Veneno 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 Estoy metido muy dentro mío y me estoy muriendo Veneno 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 Eres mortal como una estocada, doble filo como una daga Que está clavada en lo más fondo de mi corazón Ay, veneno 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 Lo que reminds me de respetar, con eso tengo bastante Y como un tonto caí en tu trampa sin genital Me di ternura, te di cadiño, te di mi amor No me di cuenta que era tu juego y yo mi error Veneno, veneno Estoy metido muy dentro mío y me estoy muriendo Veneno, veneno Eres total como una estucada, de doble filo como una daga Que está clavada en lo más bonito de mi corazón Ay, veneno, veneno Estoy metido muy dentro mío y me estoy muriendo Veneno, veneno Eres total como una estucada, de doble filo como una daga Que está clavada en lo más corto de mi corazón Ay, veneno Veneno Hoy me desperté llorando porque aún me duele tu partida Hace tiempo que te fuiste de mi lado, sin saber cuánto te quería Por las noches yo te veo en el cielo y disfruto tanto de esa estrella Solo espero que Dios de mí se acuerde y me dé tu eterna compañía Solamente tú eres mi dolor, eres mi calor, amor de pasión Solamente tú eres la razón de esta melodía Solamente tú eres mi dolor, eres mi calor, amor de pasión Solamente tú eres la razón de esta melodía Yo intenté olvidarte con paciencia, aferrándome al calor de algún pecado Y solo conseguí que tú vinieras en mis sueños a librarme de lo malo Sabe Dios que te apartó de mí, sabe Dios por qué me hace sufrir Cariñosa y hermosa mujer, solo en el cielo quieren tener Solamente tú eres mi dolor, eres mi calor, amor de pasión Solamente tú eres mi dolor, solamente tú eres mi dolor, amor de pasión Solamente tú eres la razón de esta melodía Solamente tú eres mi dolor, eres mi calor, amor de pasión Solamente tú eres mi dolor, solamente tú eres mi dolor, amor de pasión Solamente tú eres mi dolor, solamente tú eres mi dolor, amor de pasión Solamente tú eres la razón de esta melodía Empezaré por explicar lo que sentí Al ver tus ojos frente a mí Una explosión de paz oscura Es que la vida que había visto ¡Qué locura! Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte ¡Sexy! ¡Sexy! Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte Me trastorné ¡Oh! me perdí ¡Eres tan sexy! ¡Tan hermosa! ¡Tan gentil! Tú me sonríes con los ojos sobrevistos Con la mirada sin amor yo te despisto Y me perdona yo no lo puedo gritar Que si pudiera yo lo quisiera intentar ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! Esa cintura se cae de una manera de bailar Ven a bailar Ven a bailar Voy a mostrarte que te voy a enamorar Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte Como yo te digo yo te pido sonreír Cuando en la calle nos llegamos a encontrar Es tan caro no lo puedo imaginar Que con tus ojos tú no me puedes mentir Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte Oye nena quiero conquistarte Oye nena voy a enamorarte Oye nena quiero conquistarte, oye nena voy a enamorarte